Hey, recibe con la mano arriba el rap es 3 Encímate y sale lo que hay hoy 3, 2, 1, 5 Oye hermano mira como te paso la fecha Por eso que te digo tu sigue ya la fecha Charm era mi huevo rasurado izquierdo Y ahorita creo que ha venido la derecha Hey es 8x8 cállate mongol Por eso he cambiado tengo todo el control Oye hermano yo tengo la voz Por esas huevadas te saco de Red Ulter con 92 No me chiste ya Oh yo, sale lateral Repone lateral 3, 2, 1, 10 El racón terco, todos lo vieron, tu lo viste Si, es cierto, tu también estuviste Yo perdí el Red Bull, tu también perdiste La diferencia entre tu y yo es que tu no lo asumiste Puta, te voy a masacrar Te voy a ganar, te voy a eliminar Te voy a masacrar, te voy a sacar Y no publicando en Facebook que me quiero suicidar Si hermano, tu no lo asumiste Sabes por qué, porque hay algo que tu nunca supiste Sabes por qué, loco no asumiste Porque yo perdí, tu viejita estaba triste Ya huevona, cállate de nuevo mongol Cállate mongol En esto, tu eres un mongol Yo soy Cristiano Ronaldo, te hago un gol Oye, cállate la boca, recontra sano Serrano, que cristiano Yo jafano Escucha que ya te marco hermano Eres un mongolo chivolo, por eso gano Escucha primo que te voy a sacar Te lo canto, te voy a ganar Yo no te respeto Yo perdí con alguien que lleva mucho más de 10 años en esto Ay, pero ya no eres sirio Oye hermano, tu sabes que tu solo eres un simio Claro que no hay patrocinio Cállate la boca, cooking flores de condominio Oye hermano, que vas a decir No puedes conmigo, yo vengo pa' fluir Si tu sabes que yo vengo a fluir Cooking, la droga te va a destruir Cállate ramera Te voy a explicar que yo soy cooking por mi carrera Pero lo que a este cooking le desespera Es que tu eres más cooking, pues mueres de la misma manera Si me trabo, me llega la punta del dedo Yo no entiendo tú de qué te metes Que solamente te conocen de roquete Entregando el culo, solamente por medio quete Si hermano, pero ya se expresa Tú me llegas al nepe O sea, a tu cabeza Ay hermano, ¿qué pasó? Gente, les presento a mi pinga con Barberchum Y lo tengo al freestyle No pueden hacerlo, yo tengo la ley Yo tengo al freestyle Le dije al barbero, a mi pinga, dale un fey La gente le celebra, eso es una buena virtud Solamente chiste con un poco de actitud Puta, por eso está así el Perú Pero si tu pinga rapia más, el del problema eres tú Bueno, yo tengo el medio de improvisación Que se concentra, cada vez que el lateral se concentra Loco, cuando el lateral se concentra Yo soy la pichula más cuidado por donde entra Un aplauso para estos locos que no han hecho bien Parajo, sí, pará Batallón 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 De Rackstein Jurado serio Vamos a contar todos hermano Vamos a contar todos en 3 2 3 3 Niño Dizieron unas ceboshitas Vamos a contar tripe Bro Recibe el color a pelo arriba, raba estás Recibe el color a pelo arriba, raba Hazle la mano, hazle la mano Calentales 3 2 1 Bien Tienes que la manera como se hace Tú eres muy malo, por eso te juro que a ti se me ha dado un clase Que jamás tienes todo el nivel que yo tengo, es el desenlace Soy el profesor y he venido a darse en clase Que gana quien rapea, no quien habla en la base Pero tú sabes que yo tengo el estilo y lo apunto Tú eres el profesor, pero tú sabes que lo apunto Eres el profesor, yo lo apunto Yo soy el jirafal y me meto en un trocho con mis alumnos Me meto aquí, un trocho con mis alumnos Pero después está el huevón en el ritmo, al final del ciclo pidiéndome puntos ¿Cómo? ¿Qué tal huevón? Tiene el cerebro seco, me dejó la manzana en el escritorio y tenía dos huecos Oye hermano, en esto que ella te rinda Oye mi hermano, tu viejita es linda Es que tú eres king con tu vieja Doña Florinda Y pa' que pase de año a mí me chupó la pinta Qué desastroso, que hoy está pensando que esto es un baboso Voy a enseñarle el video a tu vieja bocoso Para ver si al final del día le parece tan gracioso Oye hermano, ya no me hables de Geo Oye, que para eso rapeo, a la firme ya no te acerque mucho a Geo Que él también tiene barbita, pero a ti te queda feo Oye, qué tal estúpido en esta zona No es nuestra culpa que tú no tengas testosterona Maricón de mierda, qué tal estúpido Porque tiene más tetas que Bello Público Que yo no tengo testosterona No tengo barba, pero chapa de acá, acá está Pelucona Oye mi hermano, acá está Pelucona Acá hay una selva, ven investiga en esta zona Un aplauso, un aplauso, un aplauso Están locos Estos son los cuartos del final Rap Style Vamos a ver una bulla, estos locos hermanos Un aplauso Un aplauso, un aplauso Para agua chicos Deciden, tres, dos, uno ¡Pasa la tercera! ¡Loco! 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 La conciencia de loco me dice que con presencia